¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Monster Hunter World Iceborne y hoy os traigo el análisis completo, completo, repito completo porque hay que tenerlo para hacer completo y ver la defensa y los colores de la armadura. Y bueno, es el análisis completo de la armadura de Rayan Rabioso Beta, esta sería la Beta, el casco cambia que le sale, ahí tiene esos cuernos, como es Rayan, y bueno el traje también cambia un poquito, tiene un aspecto bastante chulo. Y bueno, vamos a ver lo que tiene las habilidades de serie de la Beta, sería Bonus Afinidad nivel 5. Si habéis visto el vídeo anterior, habréis visto que tenía la alfa, ya tenía Bonus Salud Baja a nivel 7. Esta solamente tiene nivel 1, llega hasta nivel 1 de Bonus Salud Baja. Antirugidos nivel 3, la alfa llegaba a 5. Teníais tres habilidades enteritas, que es la de Bonus Afinidad, que la mantiene, Antirugidos y la de Bonus Salud Baja. La de Bonus Salud la mantiene también, con la de Bonus Afinidad y Bonus Adrenalina también lo mantiene, nivel 2, que es lo mismo que tenía la alfa. Habilidades de la armadura, pues Bonus Afinidad clave con dos partes del set y con cuatro partes del set Bonus Salud Baja a clave, para poderlo subir, o sea, Bonus Salud a nivel 7. Que bueno, como tengáis la barra en rojo, va a hacer daño, mucho daño la armadura. Va a aumentar muchísimo el ataque. Bueno, vamos a ver, la defensa es lo mismo y la resistencia elemental es lo mismo que en el vídeo anterior, de la alfa. Exactamente lo mismo, lo único que cambia aquí es que vais a ver más ranuras. Por ejemplo, en el casco, que la otra no tenía ninguna ranura en el casco, la alfa, la beta tiene una ranura de 4. En el pecho, como veis, llega hasta 208, ya le he subido el pecho, hay partes de esta armadura que ya les he subido porque la utilizo para sets combinados míos y son partes del armadura que me han parecido más interesantes y por eso los tengo subidos, aparte que valen un bastón, subirlo a 208 la defensa. Como veis, tiene una ranura de 4 y una ranura de 2 en el pecho, con la habilidad Bonus Afinidad 3. En la cabeza tiene un antirrugido, nivel 3, que no lo he dicho, y un Bonus de Salud Baja. Que se queda en eso, ya no habrá más puntos de Bonus Salud Baja, porque esta armadura no lo tiene. La alfa sí, la beta no. Gana mucho en ranuras, pero luego pierde muchas habilidades. En este caso ha perdido el Bonus Salud Baja, lo pierde prácticamente por completo. Bueno, brazos, tiene una ranura de 4, estos brazos son interesantes, eh. Una ranura de 2 y una ranura de 1, o sea, tienes un chorro de ranuras, pero luego la habilidad que nos da, estos brazos, es un Bonus Adrenalina Nivel 2. Aún así nos puede servir para un arco, por ejemplo. Para un set de arco. Faja, tiene lo mismo que los brazos, una ranura de 4, una ranura de 2 y una ranura de 1. Bueno, y nos da Bonus de Afinidad, que va bien para armas como, oye, esta ligera, o la Gs en este caso como la que llevamos. No recomendable para armas que gasten estamina, por ejemplo el arco, la lanza, porque cada vez que se cubre estás gastando estamina, con lo cual el Bonus de Afinidad no terminas nunca de aprovecharlo, pero no se lo pondría jamás. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay muchas armas que gastan bastante adrenalina. Hay adrenalina, estamina, la barra amarilla, para que no se haiga enterado. Y los pies, podemos ver que tienen 2 ranuras de 4. Y la habilidad que mantiene, que es la de Bonus Salud 3. Están muy bien los pies, están realmente bien. Como veis, hasta los tengo mejorados. Igual que he mejorado los alfa, los alfa también están mejorados porque están muy bien. Bueno, vamos, la de defensa, hemos dicho que llegaba a 208 cada parte, o sea, 1070 si suben las 5 partes. Y eso sin contar la defensa que te pueda dar el arma, lo que lleves equipado la bolsa de cazador. Es decir, bolsa de cazador, si tienes equipado para los nuevos, ¿dónde está? Esto, amuleto de poder, garra de poder, amuleto de armadura, garra de armadura. Ahora, esto parece que no, pero eso aumentará el ataque y la defensa. Esto aumenta el ataque y lo otro aumenta la defensa. Tienes que llevarlo siempre en la bolsa de cazador. Todas las sumas, todo lo que sumes es bueno. Como veis, ahora la armadura tiene 995 defensa. Es una brutalidad. Y de ataque, 1584. Con las armas ya se han pasado, ya... Si habéis visto el análisis del alfa, sabréis de qué hablo porque les enseño un poquito las armas nuevas. Bueno, por lo menos la primera categoría, que es la de la GS, que es la primera que encuentras. Y bueno, vamos a pasar a los colores. Colores, colores de la armadura. A ver cómo cambia esta armadura. En la alfa eran interiores. A ver en esta. Eran de los adornos como las cuerdecillas, lo que cambiaba de color. Y esto... Esto es todo... ¡Guau! ¡Madre mía! Es que cambia... Es que el negro es el que mola más, tío. Y puede terminar el negro, ¿no? Sí, pero negro más... Algo más claro. No le veo yo colores guapos que no sea el negro. Realmente, este puedes cambiar colores. Pero como veis, bueno... Este da un poco el pego, un poco más oscuro. Un poco más oscuro, mola, ¿eh? Para no ir como los demás, pues... Mira, el azul también. El azul también está guapo. Es poco cinogre, ¿no? Estos colores ya. Azul con amarillo. Pues estos... Hay tres colores que le quedan muy bien. Que serían el violeta. El más oscurito. El azul, más oscurito. Y el negro. Y el blanco hemos mirado. No, el blanco queda horrible. Realmente, como queda más guapo, sería así. Que es como se ve todo el amarillo. Pero como todo el mundo va a ir así... Habría que ponerle un... O un azul o un violeta. A ver, más oscuros. Esto no queda mal. Vamos a dejarlo así. No se les habrá ocurrido a mucha gente. Normalmente, ni miran las notas... Uy, esto es muy claro. Así, pero esto... Ni miran las notas de cazador. Para saber dónde hay que pegar. Que si le afectan los cortes. Dónde le afectan más los cortes. Los impactos, la munición de ballesta o de arco. Y bueno, ahora vamos a improvisar una build. No os vayáis... A ver, no queda mal. Pero ya os digo, el color negro es el que queda más guapo. Volvemos ahora. Bueno, pues ya hemos vuelto. Ya hemos improvisado la build para aprovechar este set beta. Entero, claro está. Ya digo que los mejores sets son los combinados. Y esto pues nos quedaría así. Sería el antirrugidos. Volvemos a tener un antirrugidos nivel 5. Que ya lo tenía la alfa. Pero a este tenía 3 y le hemos tenido que subir. Bonus afinidad que lo mantenemos de la alfa. Tanto la alfa como la beta lo tenían ya a tope. 4 de ataque. ¿Por qué 4 de ataque? Pues cuando tienes 4 de ataque sube 5% la afinidad. ¿Vale? Aparte de que aumentamos también el daño. Protección divina nivel 3. Este sí que ya no contamos directamente con el manto. Ya lo podemos poner con las ranuras que tiene la armadura. Podemos ya tener protección divina ya a 3. Bonus salud que la habilidad esta ya la tiene de por sí la armadura. Bonus punto débil nivel 3. Bonus desenfundar nivel 3. Cuando desenfundar la G se harás crítico. Bonus adrenalina que ya lo tiene la armadura. Esto ya lo tenía la armadura. Bonus crítico nivel 1 como hemos dicho. Tiempo de carga nivel 1. A diferencia de la alfa no le hemos podido poner más tiempo de carga a esta armadura. Si quitábamos una cosa poníamos otra. Bonus ataque en salto. La G se tiene un buen ataque en el aire. Con lo cual optado por poner el ataque en el salto. Ya ahora que tenemos ranuras. El bonus a luz baja lo tiene la armadura. Apenas lo vamos a poder aprovechar porque está al mínimo. Y intentarlo subir al máximo era malgastar muchas habilidades. Como veis tenemos ya una barra entera de habilidades. Y aún tenemos más en el otro lado. El bonus evasión. El acabado protector. Que es para mantener nuestro filo violeta de la G se que llevamos en la espalda. Tiene poquito filo violeta. Pero lo podemos mantener con el acabado protector cada vez que afilamos. Y recuperación rápida que esto lo llevaría el manto de temporal. Que es el que llevo equipado si no me equivoco. Las habilidades de la armadura. Como ya he dicho con dos partes sería bonus afinidad clave. Con cuatro partes salud baja clave. Que sube mucho el daño. Y esto lo hemos montado. Lo hemos montado así. Con más habilidades. En la espada le hemos puesto la joya protección divina. Con ablandadora. Para tener el punto débil. Es una joya complicada. Pero bueno si lo tenéis. Podréis hacer bastante cosa con ella. Sobre todo tener una protección divina nivel 3. Y bonus punto débil nivel 3. Gracias a estos dos puntos que nos dan. De esta joya. Luego para aumentar como tenemos una ranura de 3 en el arma. Pues para aumentar el anterrugido. Llevarlo al máximo los tapones que anula directamente los gritos. Hemos rellenado con tapones. Aquí. Luego va a tener protección divina. Y desenfunde. Bonus desenfundar. Espera. Aquí hay un punto que... Tenemos un punto de protección divina además. Bueno es igual. No pasa nada. Estaba contándolos ahora. Hemos puesto 3 joyas de 4. De protección divina. Con desenfunde. Con lo cual tendríamos la habilidad ya directamente de protección divina. Y la de desenfundar crítico. Que para el que no lo sepa. Desenfundar crítico. Nivel 3. Afinidad del ataque tras desenfundar arma 100%. ¿Vale? Nivel 3. Cuando se activa reducirá el daño recibido en un 50%. Que es la mitad. ¿Vale? Si tienes la habilidad de... Por ejemplo el set de... De ratean dorada. Puedes aumentar... Protección divina a nivel 5. Y se activa. Reducirá el daño recibido en 60%. Y es más fácil que se active la habilidad. Está muy bien. Golpe crítico. Porque tenemos que tener... Tenemos algo de... Tenemos bastante afinidad. Tenemos un... Bonus afinidad ahí. Que esta... Esta clase que es la GS. Va a poder aprovecharlo. Perfectamente el bonus afinidad. Y para ello. Para hacer... Cuando peguemos en una zona. Hacer ya algo más de daño. Tenemos que tener crítico. Evidentemente. Bueno. El cargador. Pues nos cabía una. Para que cargue un poquito. Levemente subirá... El tiempo de carga. Un 5%. Y ataques cargados. Reluce el tiempo en un... Lo que miraré aquí. A ver si tengo ataque y ablandadora. Si tengo ataque y ablandadora. La cambiaré. Y subiré un poco más el ataque. 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 Y para tener... Bueno. Ataque. Para tener 4. Y darnos 5% más de afinidad. Como veis aquí los niveles. Van nivel 1. Te da más 3. Nivel 2. Te da más 6 de ataque. Nivel 3. Te da más 9 de ataque. Nivel 4. Te da más 12 de ataque. Más 5% de afinidad. Que es en el nivel 5. Ya es el 5% que veis ahí. Y eso ya no cuenta. Lo único que cuenta ya es el ataque. Solamente tendrá 5% de afinidad. A partir del 4. No ganarás más. Bueno. Una vez. Si pasas a 5. No vas a ganar 10% de afinidad más. O al 6. 15%. O al 7. 20%. No va así. Lo que sí que gana es en daño. Aumenta 3 puntos de ataque cada vez. Cada nivel. Bueno. El acabado protector. Para mantener el filo violeta. Yo lo he explicado. Joya de ataque. Para completar el bonus ataque nivel 4. Joya de ataque. Con crisis. Ganamos la habilidad de bonus evasión resistencia. Que mientras se está activo. Alarga mucho. El instante de inmunibilidad. Al evadir. Y reduce el gasto de resistencia. Vale. Ganamos una habilidad que es interesante. Más para la GS. Que como es lenta. Tiene o que cubrirse. O hacer boteletas en ella misma. Para completar el antirugido. Ya nivel 5. Y no nos afecte ningún grito. En esta joya. En esta zona de. Bueno. Es un. Es. 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 Gastarlo una zona de. Una ranura de 4. Por una ranura de 3. Y en el manto. Aprovechando sus dos huecos. Recuperación. Cuando tengamos el mante. El manto temporal. Además. Como tenemos el bonus a luz baja. Que en el nivel 1. Apenas lo vamos a aprovechar. A la recuperación. Y quedaría así. Le quedaría. No quedaría mal. Están bastante bien las dos. El aspecto es parecido. Una con cuernos. Y la otra con moño. Pero. Está muy guapo el aspecto. La verdad que está chulo. Bueno. Vamos a ponerlo. A prueba. Para acabar el vídeo. Y como tiene ranuras. Pues. Es bastante aprovechable. Por desgracia. Hay partes de la alfa. Que no. No son aprovechables. Prácticamente va a llevarlo. Completo. Daño. No he comido. Vamos a tener menos daño que antes. 1.700. 1.771. Y sin comer. 45% afinidad. ¿Por qué 45? 40. ¿Cuánto nos está dando? Bueno. De todas maneras. El golpe va a ser. Cada vez que desenfunde. Mira. Es 100% crítico. ¿Veis? Siempre. Cuando sale ese corte. Es porque es crítico. El daño crítico. Siempre sale el corte. Teniendo desenfunde nivel 3. Son cosas que. Bueno. Se saben ya desde. Los primeros Monster Hunter. Además. Es que. En el Monster Hunter 1. Lo mejor era la GS. Y en este. La GS. Está guapísimo. Estos movimientos de giro. De boteletas y tal. Que tiene. Y golpe de hombro. Está muy bien. Y lo mismo con. No tenéis muchos golpes. O sea. Si usáis. Así gastaréis el filo violeta rápido. Mira cómo se gasta. Ya está gastado. Bien. Pero. Por eso llevamos el. El acabado protector. Lo que afilamos. Y tenemos esa barra protectora. Nuestro filo. Que no está gastando. Lo veis. Pego así. Lo más rápido que pueda. Para que veáis. Que estoy usando el filo todo el rato. Porque si hago cargas. No puedo pegar tantos golpes. ¿No? Para que veáis lo que aguanta. Durante que tenga esa aura verde. Alrededor de nuestro filo. No se va a acabar. No se va a acabar. Y lo podemos aprovechar. Y dura bastante. Como veis. Sin comer. Yo diría que hace más daño a este set. Que el otro. Pero el otro tiene. Que tiene la salud baja. Nivel 7. Vale. Ya se ha acabado. Habéis visto lo que dura. ¿No? El acabado protector. Está muy bien. Y a raíz de aquí. Pues ya empieza a gastarse. Porque cada golpe que le pegamos. Se va a gastar. Tampoco es un arma que. Que. Que gaste. Mucho filo. Por ejemplo. La lanzapistola. Se chupan los filos con las explosiones. Rápidamente. Pero. Y las duales. Y las katanas incluso. Pero esta no. No gasta demasiado. Aún así. Si lo podemos mantener mejor. Porque es más daño. Y nada chicos. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. No olvidar comentar. Y darle like. Y nos vemos en siguientes vídeos. Ahora sí. Hasta luego. Deu. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!